La encuesta se hizo en vivienda en toda la región los días 11 al 13 de enero 2020. Y en esta ocasión, en primer lugar, aparece en nivel de conocimiento que no hay intención de voto, Ricardo Gallardo Cardona con 72% de nivel de conocimiento. En segundo lugar, incluimos al senador Marco Gama y tiene un 55%. En tercer lugar, la doctora Mónica Rangel, la secretaria de Salud, con un 54% de nivel de conocimiento. En cuarto lugar, el empresario Marcelo de los Santos Anaya, el hijo del exgobernador, con 42%. En siguiente lugar, el alcalde de la capital, Javier Nava, y de igual forma con 37%. Si él tiene 37% de conocimiento, su tasa de rechazo llega como en 25%, casi lo mismo de su nivel de conocimiento.